Mónica, bienvenida, ella es catalana, ¿de dónde? De Figueras De Figueras, y tiene su nuevo trabajo que se llama Mónica Naranjo Pero su canción, ¿cómo se llama? El Amar Coloca Bueno, 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 vamos a ver si nos coloca de verdad Mónica Naranjo, cuando quieras El Amar Coloca y transforma lo que toca